Carnaval Volvemos a esta mítica peña carnavalesca de la Cruz del Mar y es que de aquí casi que no hemos salido desde que entramos a grabar los locales de ensayo eso es buena señal, señal de que aquí se respira carnaval y que aquí se acoge muy bien a las agrupaciones, cosa que hay que agradecer a la directiva, a la nueva junta directiva de la Peña de la Cruz del Mar Aquí estamos con este tío otra vez que está por aquí, el más pesado el más pesado del carnaval, el más visto de carnavalísimo José Gómez y sus chicas que son Estas caritas tan guapas y tan simpáticas que ustedes van viendo por aquí, que ahora me las va a presentar José todas, una a una Falta una compañera creo, ¿no? Dos, ¿no? Faltan dos, bueno Todas ellas podrían ser, bueno, alguna ha sido ya piconera creo, ¿no? Sí, 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 pero podrían serlo también Y los fans que están aquí también, hombre, un saludo ¿Piconero? Claro que sí Bueno, José, las anónimas Las anónimas, cuéntame esta comparsa Pues mira, tengo muchas cosas que contar al respecto Lo primero, se me viene a la imagen ahora que estás grabando Una entrevista que nos hiciste con la Bella, el primer año Sí En el que vinieron al ensayo, ese día La grabación de la entrevista vinieron unas pocas de las que están aquí Y tú dijiste, creo que tú dijiste Pues mira, a ver si Algunos años sale una comparsa Porque estaba Lucía, estaba Lucía La guitarra con nosotros Y creo que estaba Eva, no sé Recuerdo que había Nazaret, Irene A ver si de aquí sale una comparsa femenina Pues... Aquí está Aquí está Una comparsa A mí no me gusta comparsa Una comparsa Sí, ¿no? Vamos a dejar femenina y masculina, ¿verdad? Una comparsa Claro que sí Bueno, tú estás implicado con los tuyos y también implicado con ella Porque le llevas la letra, la música, la afinación, la dirección, todo, ¿no? Sí Y sales también con ella, cantando Sí, pero, Tito, yo quería también agradecer Porque esto no es trabajo mío solo Bueno, primero, obviamente, ella, ¿no? Que ellas son las que cantan Claro Y en la entrevista anterior con Cristóbal Agradecí a algunos poco Pero tengo que agradecer a Roberto Que también me echó una mano A... Dijiste que está aquí, escondiéndose Y al lado también A Adri y David Que la otra vez me he pasado la entrevista Pero que a Adri y David Han echado un cable enorme también con la percusión Que es una comparsa de primer año Que son todas de primer año Aquí la única que ha salido es Lucía Conmigo En La Bella, en Los titulares Y a Adelaida Que salió conmigo en Los consentidos Que nadie se olvide de esas chirigotas Hombre Yo no tengo infantil en 2010 Y creo que nadie más, ¿no? Nadie más salió, ¿no? Todos los demás son nuevas Oye, y este hombre que está aquí Hay que darle un aplauso también hoy, ¿no? Hay que darle Porque os he escogido hoy Recién terminada la grabación del disco Estáis aquí desde las 5 de la tarde Son ya las 8 y media O sea que Una paliza buena que se ha llevado el tío, ¿eh? Pero siempre brindando La Peña Cruz del Mar, ¿verdad? Las puertas Siempre, eso quería yo también apuntar Y agradecer a Irra A Mue Y a todos los de la Peña Por todo lo que hacen Y ya aprovecho para decir que nosotros Aunque hemos ensayado algunas veces en esta Peña Y lo agradecemos enormemente Nosotros estamos ensayando en la Peña Flamenca Así que nada, también aprovecho para decir Para darle las gracias A la directiva de allí A Andrés A mi tío Juan A todos los de allí A darle las gracias Buenas Peñas Tenemos en Chipiota Con las puertas abiertas todas ellas Bueno, mira La Peña Flamenca Que no tiene nada que ver Bueno, algo tiene que ver, ¿no? Pero no mucho con el carnaval Y sin embargo abre sus puertas Esto puede ser también una forma De ir pensando en un posible tipo Para otro año De estas mujeres bestias de flamenca Sí, pues mira No estaría mal Se le puede pegar algo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ¿y las anónimas por qué? Las anónimas Por la intrahistoria La verdad es que es bastante larga Y interesante Los anónimos iba a ser un tipo Que iba a sacar a mi hermano Para la comparsa nuestra Los anónimos No tiene nada que ver con esto Esto es He cogido el nombre Y he hecho otra idea Porque coincidió Que cantó una comparsa en Cádiz Que iba muy parecida A lo que Zarbastava tenía hecha El año pasado Entonces cambiamos Hicimos los exiliados Y yo cogí el nombre Y se me ocurrió otra idea Y nada De ahí nace Lo que es la idea Artismo Bueno, vamos a presentarla, ¿no? Venga Vamos a ello Por aquí Esta es Nazaret Una de las que estaba aquel día Que te comentaba Nazaret Blanco Ella es segunda Y nada Que te cuente ¿Cómo te encuentras Nazaret aquí? Yo muy bien Son todas amigas tuyas, ¿no? De toda la vida La mayoría Anda ¿Y tú te imaginabas Alguna vez cantar En una comparsa? Yo no Nunca No, porque además A mí nunca me gustó el carnaval No O sea, me gusta Porque es que no me queda Más común La verdad Porque es mi novio Roberto Llevo ya Siete años con él Desde que Pues Pues claro Es que si no me gusta el carnaval No hay pareja, ¿verdad? Claro Es condición indispensable Yo soy la oveja negra De mi familia ¿Vale? Bueno, mi tío Pues mira, las ovejas negras Son los mejores, ¿verdad? Sí, hombre Son los mejores Mi tío Jesús Y que sale una chiricotada En Tribujena Pero de mi Creo que es mi casa No No Fuiste tú Bueno, pues mira Sin embargo Tito Es una familia con mucho oído Ahí hay un Hay gente que sabe cantar Que ella sabe cantar Porque también Es una familia donde la música se vive Y familia con mucho oído Eso es La música presente Y Roberto Que le da buenos consejos Claro A esta no la conocemos, ¿no? Esta es Irene Gómez Sain Una de ellas También, claro La que faltaba, ¿verdad? De la familia Sí, la que faltaba La oveja negra De la nuestra Aquí va la cosa de rebaño Sí, porque Las sobrinas que tenemos Y vosotros Las primas que tenéis más chicas Me parece a mí Que el camino del carnavano La Cristina Canta muy bien Sí, canta muy bien Pero no la veo yo, ¿no? No, no, ojalá ¿No, Irene? No la vemos, ¿no? No, no Antes cantarán un grupo de rock Oye, pues De aquí a alguna Entre ellas, Irene Podría formar un grupito bueno De música, ¿verdad? Que gusta la música mucho, ¿no, Irene? La última vez La última vez que dijiste Que Irene formara algo Ha formado esto No le diga más nada El año pasado Que entrevistaste a los niños Y dijiste Bueno, desde aquí Le digo a mi sobrina Que se anime Es verdad, es verdad Irene, te ves muy ilusionada Aquí estamos Te ves muy ilusionada Y muy contenta, ¿no? Digo Tienes aquí muy buenas amigas, ¿verdad? Como esta, por ejemplo Esta que es mi marco de hecho Bueno, ¿cómo llevamos la ropa y todo eso? ¿Estás todo ya preparado? Muy bien, ah, verdad Queremos darle las gracias a María Carrera La madre de las dos niñas que están ahí Hombre, es una costurera Que es una costurera que es una fenómena Tiene mucha paciencia con nosotros también Y nada, agradecerle porque, vamos Ya lo vais a ver, que es un espectáculo Muy bien, ¿cuándo nos estrenamos? El día 20 en la Peña Flamenca Día 20 en la Peña Flamenca Muy bien A la tía de la noche Y la grabación de hoy, ¿cómo ha ido? Bien Ha ido Ha ido Muchas horas, ¿no? Muy bien, muy bien Mucho trabajo, pero bien Estupendo Seguimos Pues nada, esta es blanquita Vamos a morir Y nada, esto no necesita presentación Esto tampoco También tiene mucho carnaval alrededor, ¿verdad? Claro Con mi familia Toda la familia, claro La familia de carnaval Ahora Le dicen carnaval, ¿verdad? Oye, lo que se parece ella a su madre ¿Verdad? Sin embargo, tu madre no lo ha dado nunca por... Mi madre, la pobre, no tiene mucho oído No lo tiene Yo tampoco Tengo mucho, pero tengo algo más Bueno, y estáis aquí con todos los días Bueno, aquí no, en la Peña Flamenca ¿Cuántos días ensayando? Pues ensayábamos cuatro Hasta el principio Y bueno, tuvimos muchos cambios de día Ensayábamos los domingos ¿Desde cuándo estáis, Blanca? Pues empezamos en... No, empezamos antes, en verano Un par de veces Y luego ya en septiembre Nada más que se recogió la Virgen para acá Bueno Y las pizzas nos faltarán aquí, ¿no? No, no De Roberto, claro De Roberto Hay que dejarlo claro Y de la Brenda también Y Brenda también Y Brenda también No, no, que también sale contigo Bueno, seguimos por aquí Esta es Salud Su hermano sale también Los Atlantes Los Atlantes Sale su hermano Y ella hace su vocecita por arriba Un fenómeno también Es la Salud Oye, ¿cómo llegaste tú aquí, Salud? Yo un día la Lola Con la Irene y la Ángela Estaba allí José Y empezamos a decirle cosas Y el José ayuda a nosotros Y aquí está el tío Y aquí está el tío Y aquí está el tío Y tú Tuviste que hacer una prueba de voz No, ¿no? Yo no No, prueba Oye, ¿qué digo yo? ¿Ven a cerveza, tío? Hombre, por favor Entonces, ya no hay más nada que decir ¿Qué digo yo? Que menos más que el tipo No requerirá el pelo corto, ¿no? Porque No, de hecho De hecho todo lo contrario Así, ¿no? Sí, pero no Ah, pues mira Bueno No, desvelemos más Pero te viene bien, ¿verdad? Salud Muy bien A ella también le viene bien Claro Ella es Eva Mantel Eva, que también fue piconera, ¿no? Bueno, era dama en aquellos tiempos, ¿no? Éramos dama Las últimas Las últimas damas Sí Las últimas damas Que serán siempre las primeras Sí Las mejores Ahí te lo pasaste bomba, ¿verdad? Buah ¿Y aquí cómo? Aquí también muy También, ¿no? Es otro estilo, otra cosa No, tiene nada que ver Pero bueno Los ensayos Estamos acompañados Claro Y los ensayos que se pasan muy bien, ¿verdad? Que son Bueno, los otros ensayos también se sufre de lo suyo Sí, ¿no? De las damas Pero claro, las damas y las piconeras es algo que como es tan rápido pasa, ¿verdad? Muy pasa Sí, es que te centra mucho en el día de la elección y al final Son horas nada más Claro Aquí Es mejor lo que viene después Exactamente Y aquí tienes muchos sitios donde ir, para acá y para allá Que, hombre, quiera que no En todas partes Exactamente Bueno, pues deseando ya el debut, ¿no? Ya, ya no queda nada Venga, ahí va Ánimo Ella es la veterana del grupo La que ha salido más veces Por su guitarra Lucía ¿Quién no necesita presentación? También del Betty Estás vética también Bueno, por favor Bueno, Lucía, ¿tú llevas desde cuándo? En el carnaval, en las agrupaciones En el carnaval, carnaval de 2012 2012 Muy chiquitita empecé Fíjate Fíjate, que lleva Ella es la más veterana en cuanto a... De dama, después del 2013 de Perla Ya en agrupaciones cabalgatas Y cuando... Sí, pero yo me refiero a lo que es la agrupación de Copla ¿19? ¿19? ¿19? Y ahora que vuelvo con ella Bueno, y menos mal que le ha dado por tocar un instrumento Porque de percusión está muy cortito, ¿no? Importante Sí, sí, sí No, estamos cortos de todo en general Pero en todos los grupos, ¿verdad? Que faltan mucho guitarras Faltan... Tú vas de guitarra, ¿no? Yo voy, yo voy de guitarra Voy echando una manita Muy bien Estupendo, Lucía Pues nada, disfrutarlo, ¿no? Que ya queda poquito tiempo Muy bien María José María José María José María José también Ella hace sus coritos ¿Sí? ¿Cómo llegó María José aquí? Pues igual Me habló Irene Me comentó que tenía ganas de hacer la comparsa Y yo le dije que le estiró Que sí Que yo parante Oye, Irene Es la que ha convencido a todo el mundo, ¿no? Sí Ella convence rápido, ¿no? Sí, sí Tiene labia Tiene quien salido, de luego Sí, también No a mí, hermano Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ves este año tú el nivel? Muy bien Vamos Yo es que llevo todos los años Tras de esta gente De los niños Y tú a que esto Tras de los niños Y al final Pues este año Los van a tener que seguir Y ellos nosotras Hombre, por favor, claro Además, lo sé yo Es que donde cante uno Canten los otros Debería ser así Vamos, yo tengo mi disfraz hecho Que repito otra vez Muchas gracias, María Porque es el pedazo de disfraz que nos ha hecho Y yo tengo mi disfraz hecho también de las niñas Pero vamos, que si no canto con el disfraz de los niños De los exiliados ¿Qué tal? Mi hermano y mi cuñado no van a ganar para disfraces Desde luego Bueno, muy bien Estupendo Seguimos por aquí Ella es Lucía Ortiz Lucía Que también hace su vocecita por arriba Sí Y nada Estamos encantados con ella Lucía, del repertorio ¿Qué es lo que más te gusta? A mí La última cuarteta La última cuarteta La verdad Final apoteósico, ¿no? Que se llama algo así Del popurrí Que eso Eso gusta mucho Bueno ¿Y te ves tú cómoda en una comparsa O te hubieras gustado más una chirigota? No A mí la comparsa Comparsa Aquí sois todas comparsistas, ¿no? Sí Bueno Aquí tiene la comparsa Yo veo lo que tengo ahí detrás Bueno Hombre, aparte es que la mitad Somos ahí entre amigas Y Claro Hombre, pues suma Os conocéis todas, ¿no? Sí Exactamente ¿Y se os ha pegado algo del flamenco De allí de la peña, o no? Argo, argo ¿Sí? A ver, cántate un fandanguito Digo, digo Vamos a dejarlo Para la próxima vez Vale Apuntadlo, ¿eh? Eso tiene que ser un fandango Está grabado Muy bien Bueno, y tú antes decías De la percusión Pero nosotros precisamente Con la percusión Estamos bastante bien Porque tenemos a Sandra Que es cabargatera Y tenemos a Inoa Que es la que está al lado Ahí están ellas dos Son las salas de máquinas Ah, sí, ¿no? Sandra y a Inoa Sandra, ¿has dejado la cabargata Para venirte aquí o no? No, no, las dos cosas Las dos cosas ¿Tú en qué grupo sales? En los muñecos En los muñecos ¿Y tocas allí y tocas aquí? Sí Claro, no tiene nada que ver Aquello con esto No, no tiene nada que ver Además allí toco el zurdo Con que no tiene nada que ver Ah, es otro instrumento Sí Bueno, ¿y aquí qué es lo que toca? Aquí la caja La caja ¿Tú habías practicado antes O ha sido algo...? No, la caja Yo la había tocado antes También en otras cabargatas Lo que pasa es que Desde hace tiempo Ya me cambié al zurdo Y ya este año Pues volví a retomar la caja Y no tiene nada que ver Una cosa con eso No, claro Y además está bien Porque así desconectas De la caja Y te va al zurdo Y del zurdo te desconecta Y te viene aquí Lo que hace falta Es tocar mucho Que eso es buena señal Es que cantáis mucho por ahí Bueno, pues seguimos A Inoa A Inoa La que toca el bombo El bombo Uf, lo que pasa es un bombo A Inoa Pero bueno Se lleva bien, ¿no? ¿Tú habías practicado Antes en algún otro grupo? En ningún lado Nada Yo le decía a mi madre Para el año que viene Salgo en la cabargata Para el año que viene Y al final En una comparsa He acabado Ah, ¿no ha salido En cabargata nunca? ¿Y ha salido en...? En la comparsa En la comparsa Bueno, tú querías algo De carnaval, en definitiva Bueno, pues para el año que viene Puede hacer doblete Como Sandra, ¿no? ¿Está? Las dos cosas Conmigo, para los muñecos Anda Bueno, si no, también Para los tercos También queremos música Te fichamos, te fichamos Aquí todo el mundo quiere fichar Muy bien Y los estudios se han llevado bien Con... Muy bien Con los ensayos ¿Quién más? Bueno, esta es Marina Marina Es una de las más implicadas También en labores Extravocales Digamos En temas de organización Y demás Que a mí me está echando una mano La verdad que Es muy importante Y todos los grupos También quiero reivindicar Porque hay mucha gente En los grupos Que a lo mejor No se dedican A organizar la afinación O no se dedican Pero que hacen labores Súper importantes Para que esto salga para adelante Porque esto tiene un trabajo Detrás Pues sí Mucho trabajo Mucho ensayo Y muchos detallitos ¿Verdad Marina? Muchos detallitos Las actuaciones Hablar con la gente También dan a conocer Organizar un poco también El desconcierto de todas Ante cualquier mínima cosa Cualquier actuación Cualquier compra Cualquier instrumento Cualquier ensayo Oye ¿Y no te has Parado a pensar tú Alguna vez De ponerte a escribir Letras? Es algo que me gustaría Hacer ahí Sí, ¿no? Hay algo por ahí, ¿no? Hay algo por ahí Hombre, que Chalún Que habla, no sé No me lo enseñen No creo que me lo enseñen Me gustaría, me gustaría Ya en un futuro Ya en un futuro Bueno, vamos a dejarlo ahí Aparcadito Para ello que viene, ¿no? Por ahora aprendiendo del niño Que ya está todo Poeta, poeta Tiene, tiene ya Dos términos Le veo yo Sí, para escribir En un futuro cercano Y Ángela Igual Ángela, también Que está ayudando bastante En labores organizativas ¿Qué te cargas tú? El dinero El dinero ¿Pagan o no pagan? Y pagan Todas ellas Somos responsables Son responsables Nadie se escaquea No, no, no A tiempo Ella es la que toca La otra caja Ella toca la otra caja Como es Esa la Esa es complicada, creo Eso dímelo a mí Que te Vamos Te lo confirmo totalmente Porque a mí es la labor Que me toca también En muchos sitios Y la verdad es que No es tan fácil, ¿verdad? No, no, no Y vosotras porque sois más o menos Pocas y sois todos Pero gracias a Dios Me ayuda a la salud Ah, sí La salud es la que se encarga De poner firme al personal Muy bien Está autopagado ya Se puede salir tranquilamente, ¿no? Sin deuda Bueno, falta el último pago Ahí del disfraz El último pago Esto ya está hecho Va a ir pagando poco a poco, ¿no? Sí Eso es lo más cómodo Habréis pedido a los reyes magos Dinerito para disfraz, ¿no? Bueno También, ¿no? Habrá que sí, habrá quien no Habrá de todo A mí me pidieron letra de cuple Y que va, Tito No Yo no soy los reyes Como es por atrás Pero Los cuple están para no escuchar No, hombre No digas eso Bueno Mira, y hablando de cuple Antes he preguntado tú Si había alguna chirigotera Ella es la chirigotera Ah, de la idea Conozco yo de Número uno Dama del carnaval, ¿verdad? Sí, sí Bueno, dama Del 2019 Del 2019 Fue el último, ¿no? Claro Exactamente Tú también, ¿no? Yo no Ah, no, no Eva Mantel Eva Mantel, sí Es verdad, es verdad Y bueno Vamos a hablar de lo que Vamos a hablar Vamos a dejar a la dama Y las piconeras Para cuando llegue el momento Que tú, ante todo Carnaval Porque además en tu familia Lo llevas, en la sangre Lo llevas Sí, sí La verdad que es que Cuéntame Somos una familia carnavalera Todo el mundo, vamos Canta mi tío Manuel Malpega Mi tío Miguel Malpega Este año no sale mi tío Miguel Pero mi tío Manuel sí Mi madre sale la chirigota De las del corte inglés Que el año pasado Iban a tener Que ahora no me acuerdo el nombre Pero iban a hacer La tribu del patro Muy graciaza Ay, ay La Pocotanga Mi abuelo el malpega Que quien no lo conozca Fíjate Es que no es de Chibiona Es que no es de Chibiona Que ha salido ya En cuarteto En coro En todo En todo Que se pueda Y nada Y pues ya Ahora me ha tocado a mí Este año vamos a disfrutarlo Que nada más de otra manera Pero con mucha ilusión Y hombre Es un sueño La verdad Pienso que lo principal aquí Aparte de Bueno, salir y gustar Que eso seguro que Que lo voy a hacer Es la unión que os veo Entre vosotros Sí, la verdad Que es que hemos hecho Un grupo muy bueno Y nos llevamos todas Súper bien Y la verdad Que suena muy bien Estamos todas Con mucha ilusión Muchas ganas Y con muchos nervios Estupendo ¿Otra Eva? Esta Eva Otra Eva Ella bastante carnavalera también Ella es la que las pone en forma ¿No? Grandísima Yo estoy también Repartilla Ella está Yo no sé De dónde saca tu tiempo Yo tampoco Otra persona aburrida No tiene que estudiar Ni tiene que Anda que no tiene nada que hacer Fíjate Todo lo que llevas por delante Aparte del deporte En fin Oye ¿Le ayudas a tu madre también En la costura? Me lo pide Me lo pide mucho Pero bueno Le podría ayudar más Así que le echamos una manita En lo que podemos Pero es que mi madre también Es muy especialista Entonces Ella los quiere todo perfecto Entonces a ver En lo que podemos Le echamos una mano Ahora que tengo un poquito más de tiempo Esta semanita Que acabo los estudios Y estamos más centrados en el carnaval Pues también le echaré una manita En lo que pueda Le mando desde aquí Un saludo a María Carrera Pero también le mando También de nuevo La invitación Para que a ver si Nos concede una entrevista Que llevo detrás de ella Tres o cuatro años Sé que está muy ocupada Y que no le gusta mucho Esto de las cámaras Pero bueno Ella es una artista Que tenemos en Chivino También en ese tema Del diseño Y hay que mandarles Esa felicitación Bueno Y aquí tú que Te encontrabas con amigas Y te viniste para acá ¿Cómo fue eso? A ver Nosotros siempre hemos sido Un grupo de amigos Que nos ha gustado siempre Mucho el carnaval Y vamos Yo la idea esta Te cuento Perdón Bueno Yo no le di nada a José En la Feria de Sevilla ¿Sí? No le di nada a José Allí empezó Allí empezó las ferias Sí Lo que pasa es que claro Yo lo que te digo Irene es la que La que va llamando al grupo Entonces yo le digo Irene pues Cuando alguien me dice Yo quiero salir Irene habla con esta Y me Siempre Al final somos todas amigas De siempre Y pues nos hemos juntado Para sacar esto La verdad Con muchas ganas Bueno Hemos hablado de la madre En la faceta de costura En el padre si hablamos En la faceta de copla Pues ya De carne también No mi padre también Carnicería Vamos a darle propaganda Oye Mi padre sabe también La comparta De tu padre Está harto de venir a los ensayos Le gusta el carnaval Como el primero Así que Va a estar muy orgulloso de ti La verdad que sí Y de la otra Y de la otra Que es otra artista Que toca la guitarra María ¿Qué es esto? Otra artista ¿Qué te digo? Hace falta guitarra ¿Cómo llegas aquí tú María? Bueno a mi hermana Estaba buscando guitarra Y llegó mi hermana Y me dijo María ¿A ti te interesaría salir Una guitarra? Ah soy hermana Estoy interrando ahora Fíjate Soy muy mayor Yo creía que me iba a decir que no Porque ella era el carnaval Tampoco Le gusta Pero tampoco Y le está gustando ahora Vamos Ahora te está entrando el gusanillo Después de haberte insistido tu hermana A mí siempre me ha gustado Pero no No me he metido tanto nunca Y nada Y yo este año ya Estoy terminando la carrera Y como tengo más tiempo Pues digo Voy a probar Ella canta muy bien Tota la guitarra Pero canta mejor Que toca Las dos cosas La conversión Que no hay mucho Bueno Y a ti la costura no A ver No Yo trato de ayudarle Pero lo que También Las dos ayudándole a la madre Y la madre es muy exigente Bueno Pues nada A disfrutarlo Y nos alegra mucho De ver gente joven En este caso Estas mujeres bellísimas De Chiviona Tan jovencita Y tan Con tantas ganas de disfrutar José pues nada Cantarnos algo ¿no? Sí Antes que nada Las dos han faltado Bueno Estreno El sábado 20 de enero En la Peña Flamenca Este sábado A las 10 ¿no? A las 10 de la noche A las 10 de la noche Entrada libre Y nada Pues allí Vamos a Vamos a Para lo que es Para cantar Vale Ella sola ¿no? Eh sí No, no Cantan los niños antes Cantan la rebelión antes Ah muy bien La rebelión canta antes ¿Y qué más querías tú decir? Nada El domingo cantamos también Pero ya eso es otra historia Y ah Las dos que han faltado Eso que hizo María Ángeles Villanueva Vale Que canta estupendamente La he escuchado No la conoceréis Y Belén Bueno aquí no canta nadie mal No Yo nada más Y la Belén Belén Stivali Que también Ahí está Ahí estamos Estupendo Pues vamos a escuchar un detallito ¿no? Vamos a escuchar Un pazo oblito ¿no? Venga Vamos con ello Ojalá la primavera Caiga una comparsa Que a la primera Se huele en casa Y que la afine el viento y la marea Ojalá que el oleaje mueva sus acordes Que su lenguaje florezca en los bordes De las aceras de algún caleón Y anhelo que mis melodías Y que la luna incendida nos ilumine el camino Y que la luna incendida Con el compasma divino Ojalá que mi canción Por si fuera una explosión Reviente por nuestra calle Que le suene la afición Como el golpe de un tambor Retruir de los mares El carnaval Paradójicamente es la oportunidad De desenmascararnos De ser unas anónimas protagonistas En un escenario Y de ser una artista Porque las artistas En carnaval Y ojalá que sirva Nuestro punto de partida Como si fuera una canción prohibida En nuestro museo de compra En nuestro museo de compra Para el resto de la vida Música Música